Hola amigos, hoy vamos a hacer una maqueta de una casa de campo, con una cosa muy especial, y es que el tejado está hecho con pistachos. Si quieres ver cómo lo hice, quédate hasta el final del vídeo. Medievales, lo primero que voy a hacer es buscar trozos de cartón de cajas de pizza. Como sabéis, siempre uso material reciclado. Después de pensar qué casa quiero hacer y orientar más o menos la escala que quiero, corto los trozos de cartón. Estos serán las paredes. Podéis hacerlo a la medida que queráis. Yo he hecho dos paredes rectangulares de 7 por unos 15 centímetros. Las otras dos partes las hice con forma cuadrada y un triángulo arriba, o sea, con la forma de una casita habitual. Pero no te preocupes tanto por la medida, utiliza la escala que tú quieras. Ahora solo me quedaba hacer el tejado. Para eso he cogido un trozo de cartón donde le hice una mueca y le di la forma del tejado. No hay secreto ahora, simplemente dejarlo bien pegado, que solape un poquito por los extremos, y ya tendremos nuestra estructura básica de la casa. A partir de ahora tienes que usar tu imaginación. Yo me he inventado con unos palitos las vigas. Esto va por debajo del tejado, en los costados, y en todas las partes de la casa donde te gustaría poner madera. Ahora voy a darle un poco de textura a la pared. Para ello he aplicado cola blanca en el cartón y con una servilleta absorbente de cocina la voy a pegar en toda la pared. Asegúrate de que la servilleta no se pega en ninguna madera, ni en las vigas, ni en los listones, ni nada. Una vez que esté seco, retira la servilleta con un cútex. Ahora vamos a pegar unas cuantas ventanas y la puerta en la casita. Si no sabes cómo hacerlas, en la descripción de este vídeo te dejo los enlaces para que aprendas. También vamos a cortar trocitos de poliespan y le vamos a pegar ladrillos. Yo los pegué en la pared grande trasera y también a modo de zócalo alrededor de toda la casa. Para pegarlos tan solo tienes que usar cola blanca. Así ha de quedarte. Como ves, el papel higiénico ya lo separé de las vigas y también me he ideado una chimenea, también con trocitos de poliespan. Y ahora mi famoso mejunje. Ya sabes, cemento, agua y cola. Con ello vamos a pintar las paredes. Tan solo es darle una capa muy fina para que vaya pillando el tono del cemento. Pinté los ladrillos y todo alrededor de la casa. Una vez seco, mira cómo queda. Ya va pareciendo una casa de verdad. En este vídeo me propuse hacer algo interesante y llamativo. Así que esta vez, para hacer las tejas del tejado, usé cáscaras de pistacho. Sí, has oído bien. Guardé un montón de cáscaras y esas serán nuestras tejas. La forma de colocarlas es como habitualmente, desde abajo hasta arriba. Aunque en esta ocasión he usado una pistola de silicona para que queden más fuertes, pues la cola blanca le daría poca resistencia. Tuve que armarme de un poco de paciencia para pegarlas porque se iban moviendo y no encajaban bien una con otra. Pero finalmente las logré colocar. Comerme los pistachos me costó algo menos. Si quieres apoyar al canal y que siga comprando pistachos para conseguir tejas y hacer vídeos, oye, pues suscríbete al canal. Muchas gracias. Vuelvo a usar el mejunje medieval para darle una primera capa al tejado. Esto lo haré para tapar bien los huecos. La verdad que está quedando muy chulo, ¿verdad? Ya sabéis que siempre me gusta hacer cosas originales, como un anterior vídeo donde hice una casa de este estilo, pero con lentejas, que te recomiendo que la veas. Una vez haya secado, podemos darle un pequeño lijado para ver dónde hay huequecitos y le vamos a dar otra segunda capa de cemento. Esta vez le he echado un poquito de tinte negro para ir dándole tonos. Ya sabéis que me gusta hacer experimentos y técnicas nuevas. La cosa siempre es cuestión de probar. Aquí apliqué un poquito de cola blanca al mejunje y le apliqué el cemento espolvoreado por arriba. Mi idea era darle un toque más de piedra. Aunque la verdad no salió del todo como yo quería, no quedó mal. Luego pinté lo que son las tejas, en este caso las cáscaras de pistacho, en tonos ocres, marrones, negros, grises, para ir dándole matices. Después, con pintura blanca, fui pintando el resto de la casa. Para darle más realismo, también pinté los ladrillos del zócalo, en tonos grises y marrones. Mira qué chula está quedando. Esta casa de hadas, para portar de Belén, para juegos de rol, Warhammer, para lo que quieras. Queda muy bonita. Puedes ponerla incluso de decoración. Y si se la regalas a alguien con cáscaras de pistacho, van a flipar. Como estaba experimentando con los pitachos, quería ver cómo quedaba si pintaba las tejas de color marrón. La verdad que quedaba mejor como estaba en el anterior paso, pero bueno, ya que me había decidido a pintarla, no iba a echar mancha atrás. Lo siguiente fue barnizar lo que es la puerta y las vigas, usando barniz para madera. Te recuerdo también que tienes un tutorial de cómo hacer tu propio barniz casero, sin gastar ni un euro, aquí en el canal. Te lo dejo en la descripción. Y así es como queda, una vez seco. Medievales, esto va llegando a su fin, aunque antes te voy a explicar lo que hice después, que fue pegar con silicón a la casa, a una superficie, para luego aplicarle un poquito de césped artificial por toda la superficie. Antes de aplicar el césped, le eché un poquito de cola ya teñida en color arena y arena de playa. Recordad que este material lo recogí de la playa este verano, totalmente gratis también, por supuesto. Una vez esté seco, pues vamos a aplicar un poco de césped artificial, que ya sabéis que se aplica bien con pintura o bien cola directamente, y espolvoreas por arriba el césped artificial. Aquí me busqué una máquina que sirve para aplicar azúcar glasé en repostería, pero puedes usar un colador o como tú lo hagas habitualmente. Comentarte antes de acabar que tengo un grupo abierto en Telegram donde comparto muchas fotos y estoy en contacto con todos mis seguidores. Y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que haya estado a la altura de tus expectativas, donde hemos hecho una casa con pistachos, a mí me ha encantado hacerla, pero sobre todo que me hayas acompañado hasta el final del vídeo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.